Si te quedas en tu casa, todo va a seguir igual. ¡Anímate a cambiar! Vota para vivir mejor. Vota por tus hijos. Vota con fuerza. Vota para hacer lo que tú sabes que hay que hacer. Soy Ana Giselle y te invito a cambiar. Cambia tu vida. Vota Ana Giselle. Gancho al 5.